Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Hoy se viene un vídeo muy interesante, pues vamos a conocer a los desarrolladores, productores y distribuidores que se encargan de este juego. Recordemos que un desarrollador es el que crea las animaciones, la programación, las texturas, vamos, el que construye el juego. Digamos que son los albañiles. Luego están los productores, que son los que han ideado el juego y quieren venderlo. Son los que ponen el dinero y son los responsables de cómo queda el juego. Digamos que son los arquitectos. Por último está la distribuidora, que se encarga de dar a conocer el juego e intentar venderlo, además de publicarlo en las plataformas que salga. Digamos que son la inmobiliaria. Sabiendo esto, decir que la empresa alemana Calypso Media es la productora y también la distribuidora del Matchpoint. Pero lo que más nos interesa es saber si es buena y podemos confiar en ella. Como siempre, suelo ser directo y conciso. Quizás tenga algo de alemán en ese sentido. Así que os digo que para mí es una buena empresa con una media de juego cercana al notable en Metacritic. Pero vamos a profundizar en esto. Los juegos que estoy poniendo en pantalla están sacados de Metacritic. El cual da dos notas, una la de prensa y otra la de los usuarios. Además, solo he mirado los juegos de PC. En otra plataforma puede tener una nota un poco distinta. Así pues, ¿han producido algún juego deportivo o de simulación? La respuesta por desgracia es prácticamente no. Con lo que si los desarrolladores lo hacen mal, seguramente Calypso Media no sea capaz de ver los errores y terminar sacando el juego sin estar bien. Ahora, pasemos al desarrollador del Match Point, que es Torus Games. Una desarrolladora australiana, como los del Tennis World Tour 2. Y es una empresa indie, que suele desarrollar juegos para todo tipo de plataformas. Por lo que en eso deberían tener bastante experiencia. Y ya que lo menciono, la mayoría de sus juegos son adaptaciones de películas. Por desgracia, la mayoría de las notas son bastante bajas. Y es que sus juegos están más pensado para un público joven con una jugabilidad sencilla y poco profunda. Además de eso, no tienen experiencia con juegos similares al que están desarrollando. En conclusión, y dando mi opinión, aunque lleven desarrollando el Match Point desde 2019. Al ser una empresa indie con pocos recursos y experiencias en juegos de este tipo. Tres años de desarrollo, que realmente serían dos por la pandemia. Creo que no son suficientes para crear el juego y que salga bien. Además, todo esto me hace pensar que lo que quieren es vender. Más que hacer un buen juego. Y sí, todos quieren vender lo máximo. Pero cuando la mayor parte de las notas de su juego son insuficientes. Y sacas el juego para todas las plataformas. Lo haces cooperativo. Y van dirigido al jugón más joven y poco experimentado. Pues parece, al menos para mí, que la estrategia es vender. Más que realizar juegos con una buena profundidad. Espero estar equivocado. Pero esa es la sensación que me da tras investigar a esta desarrolladora. Y entendería que cualquier otro tenga una opinión totalmente opuesta a la mía. Siento que este vídeo sea tan poco esperanzador. Pero es lo que siento. Ojalá sorprendan como algunas empresas han llegado a hacer. Y que este juego sea el que los magnifique. Y si al menos no pueden hacer un juego profundo. Como mínimo que sea divertido y no tenga errores graves. Mira lo bien que salió el Mario Tennis Ace. En fin, me gustaría mucho saber qué opinas de todo esto. Y qué esperas del juego. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.